Música Me encanta España La playa, gente, simpático todo el mundo Soy muy, muy bueno Música Primero Benito y yo, después un amigo, otro amigo, y ahora estamos todos Música Yo llevo mucho año viniendo aquí y estoy cada vez más cómodo Me gusta mucho la comida en España Jamón Me gusta la paella 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 Uy, 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 uy España, todo muy barato Me encanta bailar flamengo, me encanta Música Pero lo que más me gusta es ese piso No, 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 the big one Es más grande Quiero comprar un chiquito Cambiar el nombre, Casa Paco En House René Yo compro trozo plea Buena discoteca, todo día fiesta Ha, 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 ha Gracias por ver el video.